El amor siempre preocupa Tengo una forma de ser Vivo solo con mi almohada Que es la que escucha mis quejas de amor Siempre soñé con tenerte Y me da miedo el dolor Y que eligiendo las flores Pase del agua el jardín Ven, 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 dime algo Dime frases que yo quiera escuchar Dime cómo se puede vivir Sin un romance para el corazón Ven, 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 dime algo Dime frases que yo quiera escuchar Dime cómo se puede vivir Sin un romance para el corazón La soledad es mi amiga No se separa de mí ¿Dónde estará mi cariño? Que en mis brazos yo te quiero tener Llena de luz a mi vida Para que pueda brindar Por un amor verdadero Que es lo que sueño de ver Ven, 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 dime algo Dime frases que yo quiera escuchar Dime cómo se puede vivir Sin un romance para el corazón Ven, 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 dime algo Dime frases que yo quiera escuchar Dime cómo se puede vivir Sin un romance para el corazón Creo que es tiempo para el corazón Creo que es tiempo para el corazón Y ver el color de tu piel Sentir un cambio en mi vida Ya me cansé de esperar Ven, 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 dime algo Dime frases que yo quiera escuchar Dime cómo se puede vivir Sin un romance para el corazón Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Dime frases que yo quiera escuchar Dime cómo se puede vivir Sin un rojo para el corazón